La Capilla Diocesana de Toledo estrenará un requiem coincidiendo con la conmemoración de todos los fieles difuntos. Será el próximo miércoles 2 de noviembre en la Iglesia de Santo Tomé. El requiem Subtúan Misericordiam es una composición de encargo que se estrenará el próximo miércoles, conmemoración de todos los difuntos en la Santa Misa que comenzará a partir de las 7 y media de la tarde en la Iglesia de Santo Tomé. Javier Moreno y Jesús Alberto Luna, responsables de la Capilla Diocesana de Toledo, han trabajado durante un año en la composición de este requiem, encargo de la Fundación Pedalier, que tiene por objetivo acercar al hombre contemporáneo el misterio de la muerte y la resurrección. Es un proceso largo y muy satisfactorio ser capaces de llevar adelante una obra de estas características para su estreno, una obra que mira para arriba, porque es para dar gloria a Dios fundamentalmente, pero que también mira a las personas que van a participar en esta celebración, porque, en segundo lugar, pretendemos llevar, como siempre, con nuestra música, a los hombres y mujeres de hoy al misterio. La Capilla Diocesana de Toledo nació hace nueve años con la intención de renovar la música litúrgica en nuestra diócesis. Agrupa a más de medio centenar de seglares y sacerdotes y colabora muy estrechamente con la delegación de liturgia. Con la celebración litúrgica del próximo miércoles da comienzo el Festival Internacional de Órgano de Santo Tomé, que se prolongará a lo largo de todo el mes de noviembre, con la presencia de reconocidos intérpretes llegados desde diferentes partes del mundo, que han consolidado este festival como una de las principales referencias musicales del panorama nacional e internacional. ¡Gracias por ver el video!